¿Cómo le va a Elizabeth? Buenos días, ¿cómo andan? Sí, la verdad que estamos muy contentos todos los que estamos en este programa. Creo que la cara ya lo dice todo. Así que sí, le estuvimos dando una clase de media extra, sí, para que pueda pronunciar bien. Bien, contándonos la modalidad, los días, los horarios. Bueno, nosotros comenzamos ya en febrero. La modalidad es totalmente online, ya que es una capacitación internacional y uno de los requisitos que se pedía era saber inglés. Así que, bueno, esta primera parte, que son clases sincrónicas, los días martes de 19 a 20, 30 horas, la tenemos con nuestros tutores. Mi tutora, justamente te estaba comentando, es una chica de Santa Fe. Y, bueno, Chet, que ya es de Estados Unidos. Y, bueno, mis compañeros son todos de otros países, así que lo que se habla, o sea, el intercambio, todo, es todo en inglés, la lectura es todo en inglés. Así que la verdad que como profe de inglés, como docente, como educadora, me enorgullece estar en esta capacitación, una beca, a la que me postulé en el mes de enero. Y, bueno, que después recibí la grata noticia de que de 800 y algo de postulantes, quedamos 150. Así que, bueno, la idea del programa es capacitarnos a nosotros los educadores para ser ciudadanos globales y todo esto llevarlo después a los chicos con los que trabajamos a diario, que no solamente uno está en educación, sino en cualquier ámbito de la vida que uno esté, que pueda concientizar a los chicos de ser ciudadanos globales. Muy bien, Elizabeth, ¿nos querés contar un poco los temas que se abarcan? Si bien, bueno, ya nos comentás un poco, es para transmitírselo después a los chicos como docente, pero, ¿algunos temas que ya se hayan abarcado durante estas clases que tuviste? Sí, bueno, nosotros tuvimos ya tres clases, pero previo a la clase virtual que tenemos, nosotros tenemos actividades, tenemos tareas. Esto es, bueno, mirar videos, hacer unas puestas en común, de manera escrita. Y, bueno, uno de los últimos temas que estábamos desarrollando era justamente la idiosincrasia, la fe, la religión, ver bien las diferencias entre ellos, la espiritualidad, se habla mucho de la cultura de cada pueblo. Ahí cada uno de nosotros también va expresando lo que pasa en su propio país y a pesar de que somos más de 100 personas que quedamos en la capacitación, se han formado como pequeños grupitos de 10 personas. Entonces, esos martes que nos reunimos, la verdad que es a full y no nos alcanza el tiempo para hacer nuestros intercambios, ¿no? Y todo eso es parte del crecimiento, para más allá de que uno lo vaya leyendo de algunos lugares y también experimentarlo desde la propia persona, digamos, que está en ese país y que nos puede contar un montón de cosas. Se habla también acerca de la polarización, que por ahí uno cree que hay cierto grupo en X cuestión o en otra y, bueno, hay que ver la manera de que nosotros podamos llegar a un común, digamos, y la idea es no discriminar, es la paz mundial, ese es el principal objetivo. Y, bueno, crear un entendimiento con todas las personas que tenemos alrededor, también conocernos a ver cómo tenemos que relacionarnos con cada uno, porque cada uno somos seres individuales, somos seres diferentes y cada uno tiene su manera de dialogar y de por ahí ver cómo trata un conflicto. Entonces, también lo que estamos aprendiendo o profundizando esto de ver cómo yo me relacione con el otro, conociéndolo para que si hay algún tipo de conflicto, intentará solucionarlo, ¿no? Muy bien. Se podría decir de que no es solo un estudio de teoría, de lectura y exámenes, sino que es totalmente un aprendizaje cultural también. Exactamente. Para que por ahí aquellas personas no conocen mucho de qué se trata EFS, es justamente una organización sin fines de lucro, que justamente hace intercambios estudiantiles. Hoy día en nuestra escuela tenemos un Derin, que es un chico de Turquía, y hace muchos años que aceptamos esta propuesta de que cualquier chico que quiera venir a otro país, nosotros lo aceptamos acá con gusto, porque aparte del crecimiento de nuestros propios alumnos, esa persona que viene de otro lugar, a aprender el castellano, a aprender cosas de nuestra propia cultura y nosotros también de la cultura de ellos. Así que, bueno, esta partecita tiene tres fases, digamos. Esta es la primera, y ya después viene toda una parte asincrónica, en donde terminamos con el trabajo con los alumnos. Esto recién nosotros vamos a estar terminando en el mes de junio. Así que, bueno, la verdad que la propuesta es muy interesante y, bueno, como te dije recién, el objetivo final es esto de estar aceptando a la cultura, la idiosincrasia de cada uno, y apuntar a la paz mundial, ¿no es cierto?, y que por ahí estemos abiertos de mente para también poder escuchar esto de ver qué es cada cultura. Por ahí hay actividades que uno no lo había hecho anteriormente, como por ejemplo, estar estudiando acerca de una religión específica y, bueno, y ver que esa actividad me quedó todavía pendiente, que la tengo que hacer. Bueno, a ver, estas dos personas que son de esta misma religión, cómo actúan ante esta religión, y la verdad que por ahí las charlas que se dan, los intercambios, la verdad que son muy buenos, y bueno, yo ya soy una persona, digamos, que soy bastante abierta en cuanto a entender, digamos, las diferentes opiniones y creencias de las personas, así que esto hace de que uno crezca un poco más. Muy bien, Elizabeth, para ir cerrando y no te robamos más tiempo, nos querés contar de dónde tenés algunos compañeros, que bueno, esto es un curso internacional, así que imaginamos que tenés compañeros de todas partes del mundo. Sí, bueno, nuestro pequeño grupito, porque como te decía, hay gente de todos lados, justamente la idea es eso, ¿no?, que sea lo más popular, por así decirlo. Bueno, mis compañeros en mi grupo, tengo una compañera de Japón, tengo compañeros de África, de Egipto, de Honduras, Estados Unidos, Finlandia, si no me equivoco, bueno, mi tutor que es de Estados Unidos, y bueno, Bárbara, que es mi tutora en Santa Fe, pero como te digo, todo es idioma inglés, así que más allá de todo el crecimiento que uno va haciendo a nivel profesional y personal, también la práctica de idioma, que es lo que nosotros enseñamos con profes de inglés, estamos, la verdad que súper contentos. Y los educadores, son educadores de diferentes materias, tenés profes de matemáticas, profes de ciencia, así que más allá de abordar todo esto de lo que es cultura, se aborda también el tema de educación. Una de las partes que nos va a tocar después, una de las que terminemos esta, ya la segunda fase, es justamente ver cuáles son las metodologías de enseñanza que cada uno de nosotros va ampliando. Así que tenemos herramientas después que tenemos que ir aplicando también en las aulas. Y bueno, esto es una cuestión que creo que recién comienza, y por más que después la capacitación se termine en junio, yo creo que uno siempre queda con ese gustito a más, ¿no? Así que creo que vamos a andar atrás de estas cuestiones también. Muy bien, Elisa, muchas gracias, te agradecemos el tiempo, la amabilidad, y bueno, te vemos súper entusiasmada y contenta, así que te deseamos todos los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, también por ahí aquellas familias que por ahí tienen miedo de recibir chicos de otros lugares, que lo hagan sin miedo, tienen un grupo re fortalecido acá en Crespo, justamente hablábamos con Lucila, que es nuestra preceptora acá en la escuela, que es tutora también de DERIN de acá de nuestro alumno. No tengan miedo, siempre hay un grupo que los va a estar apoyando, dirigiendo, y bueno, y uno como familia, como docente, se va enriqueciendo con esa persona que también viene. Muy bien, es una experiencia única también los chicos, yo tuve la oportunidad también de tener una compañera en intercambio, y la verdad que es algo, creo que no hay palabras para decirlo. Sí, yo creo que hay que estar abiertos a estas posibilidades, a estas propuestas, por ahí los primeros tiempos, nosotros como hace muchos años que siempre vamos teniendo chicos, sí, obviamente, al uno saber inglés, es como que por ahí la entrada a las instituciones de estos chicos que generalmente saben inglés, castellano poco, la verdad que es un puente, y nosotros los educadores en este programa somos justamente puentes, puentes para nuestros propios alumnos, para que después puedan abordar otras situaciones, pero bueno, cualquier duda que tengan, comunicarse con la gente de CADE AFS, la gente, la verdad que yo fui comunicando a mis tutores de este reportaje que estaban por hacer, y bueno, ellos estaban muy contentos, y bueno, lo que por ahí yo preguntaba si querían que mencione algo en especial, y era esto, de que estaban muy contentos de que, digamos, la comunidad se abra a esto, y bueno, de que sigan abriéndose y que sigan aceptando este tipo de propuestas. Muchas gracias. A ustedes.